Necesita un plan de rescate. Si el fujimorismo rescató el Perú en 1990, también puede hacerlo el 2021. Rescate 2021. Plan de rescate y reconstrucción nacional. Hagamos este plan de gobierno juntos. Con este video fue presentado por la propia Keiko Fujimori, el flamante Jale de Fuerza Popular, el empresario Nanoguerra García, quien además de ser el jefe del plan de gobierno, no encabezará la lista del Congreso por el Partido Naranja. Lo llamativo del apoyo de Guerra García a Fuerza Popular es que hace cuatro años se mostraba como un fiel opositor al partido liderado por Keiko Fujimori. Una persona que dice que está dispuesta a firmar que su padre se quede en la cárcel por un cálculo político, por ser elegida, a mí me preocupa muchísimo. Yo no quiero que me gobierne una persona así. Ante este giro de 180 grados en la postura política del empresario Guerra García, desde Fuerza Popular, el congresista Carlos Mesía lo defendió de esta manera. Son expresiones pues que a veces se dicen en la política como formas de atacar al adversario, pero él el día de hoy no es un adversario, es un aliado, viene a la plancha, las personas cambian. Todo el mundo pensaba, por ejemplo, cuando votó por Toledo, que era un hombre impólito y mírelo dónde está. Lo mismo pensaban de Pedro Pablo Kuczynski, mucha gente votó por Pedro Pablo Kuczynski y mire dónde está. Entonces, si en un momento se pensó que Kuczynski, que el propio presidente de la república, Vizcarra, era un gran luchador de la corrupción y ahora se prueba lo contrario, ¿por qué no podría ser también viceversa? Que uno tenga una opinión negativa de una persona y con el paso del tiempo se dé cuenta que se equivocó. En el 2016, el entonces candidato presidencial por Solidaridad Nacional realizó un polémico spot en el que envió un duro mensaje a Keiko Fujimori y otros políticos que aspiraban al sillón presidencial. Una vez más, nos enfrentamos a la maldición del mal menor. Si somos un país que unido ha vencido a las más grandes adversidades, ¿por qué vamos a resignarnos a votar por el menos mal? Vamos a decirle a esos políticos con mucho respeto que se vayan al carajo. Nano Guerra García también utilizaba sus redes sociales para criticar duramente a Alberto Fujimori, su hija Keiko y en general al partido Fujimorista. Debido a la ola de cuestionamientos por estas publicaciones, Guerra García decidió dar de baja a su cuenta de Twitter. Solicitamos una entrevista con él para hablar de este y otros temas de campaña, pero no tuvimos respuesta.